Antes que nada, quiero aclarar que todo lo que estaré mencionando en este video es información 100% real y confiable, así que no es ningún tipo de broma pesada o una noticia falsa. El día de hoy a las 12 y 30 de la madrugada aproximadamente, el youtuber Starlinsky, publicó un video diciéndonos que el equipo de MK Mobile, acababa de cerrar oficialmente, y por lo consiguiente, muchas personas fueron despedidas, Luego de eso, nos muestra esta imagen, con el siguiente texto escrito por Tony Lazara por medio de la aplicación LinkedIn, la cual sirve para poder buscar trabajo. Buenos días internet, desafortunadamente, ayer el equipo móvil de NETERALM acaba de ser cerrado, un montón de gente talentosa se quedó sin trabajo, tuvimos servicios en vivo en múltiples títulos, como Mortal Kombat Mobile, Injustice 2 Mobile, y Mortal Kombat Onslaught. A mi también me afectó, cada persona con la que he trabajado en ese equipo es un colaborador increíble, apasionado y muy creativo. Entonces aquí para pedir su ayuda, estoy libremente abierto a trabajar control de calidad, atención al cliente o edición de video, cualquier cosa remota o en el área de Chicago sería fantástica, pero sin embargo, estoy abierto a mudarme, disfruto mucho ser su contacto, pero me encantaría cualquier ayuda para reunirme o contactarme con gente nueva. Pero pueden pensar que esto es falso ya que, solamente es una persona que está diciendo esto, pero que pasaría si les dijera, que no hay dos, ni tres, sino que hay muchas más personas diciendo lo mismo. En este texto escrito por Samantha Edward, podemos ver que dice que la mayoría de sus colegas fueron despedidos, y cuando se refiere a la mayoría, esto quiere decir que todavía quedan unas cuantas personas más, dado que MK Mobile sigue activo y que los servidores siguen funcionando hasta este momento, por lo cual todavía quedan unas que otras personas para al menos realizar el mantenimiento general para todas las cosas que tenemos actualmente en el juego. Al parecer la razón más lógica y por la cual tomaron esta decisión de cerrar el equipo de Netherrealm para juegos móviles, es porque no podían mantenerlos porque el profit no era el necesario, así que mejor optaron por cerrar todo, para que puedan enfocarse y centrar todo su dinero en sus mayores juegos, como lo son Mortal Kombat 1. La verdad esto es algo un poco tonto, ya que de estos tres juegos, el que les daba más dinero era MK Mobile, Mortal Kombat On Slaug no era tan conocido y no a mucha gente le gustaba, Injustice 2 Mobile, bueno de ese juego ni hablar ya que ya está muerto XD, pero de los tres juegos el que era más vivo era MK Mobile, y que hagan esto de la noche a la mañana es muy loco, la verdad cuando me enteré de esto estuve en shock y muy preocupado, ya que literalmente no tenemos ni un mes de la nueva actualización del juego y ya acaban de cerrar el equipo móvil de Netherrealm, la verdad de mi parte le deseo lo mejor a esas personas que se quedaron sin trabajo, ojalá puedan encontrar un nuevo y mejor empleo chicos, pero tranquilos panitas, ya que quizás todo esto pueda ser una falsa alarma, aunque también hay que recordar que a Warner le encanta recortar a sus empleados, o traer a un equipo completamente nuevo, así que lo único que les puedo decir es que guardemos la calma, y esperar más información sobre el asunto, así que les recomiendo muchísimo que se suscriban al canal ya que les estaré dando más información cuando se sepa algo al respecto, y también pueden unirse a mi grupo de Telegram que ahí estaré subiendo cualquier información que se sepa mucho más temprano, y conmigo será en otra ocasión mis panitas panitosos los quiero mucho.